Cinco descuartizados, una vendedora callejera de zapatos ejecutada, un cargador de la central de abasto muerto a balazos, son apenas tres de las 15 víctimas mortales que en los primeros 11 días de mayo han sido asesinadas en el municipio de Zamora, donde el presidente municipal con licencia Martín Zamaguey Cárdenas, el pinche tema de la inseguridad no le interesa y aún así quiere reelegirse con las siglas de Morena y el partido de trabajo. Tan solo de enero a la fecha, en Zamora han sido asesinadas 142 personas, entre ellas 19 mujeres, en promedio en este municipio se han cometido 31 homicidios dolosos por mes. En el mes de enero, la cifra de asesinatos fue de 28, 3 mujeres, en febrero 46, 4 mujeres, en marzo 24, 7 mujeres, en abril 29, 4 mujeres y en este mes de mayo 15, 1 mujer. Por lo que respecta al mes de mayo, el sábado primero fueron localizados cinco cuerpos de sexo masculino desmembrados y embolsados en la comunidad de Tierras Blancas. El lunes 3, un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento a canto 2. El miércoles 5, otro hombre perdió la vida cuando era ingresado a un oso comio luego de que fuera atacado a balazos en el fraccionamiento a canto 1. El jueves 6, un hombre quedó sin vida a la entrada de su domicilio donde intentó refugiarse luego de que fuera atacado a balazos cuando se dirigía a una tienda de abarrotes. La víctima fue identificada como Juan Carlos B. M., de 34 años de edad. Ese mismo jueves, en la colonia El Porvenir, sujetos armados asesinaron de un balazo en la cabeza a Luis Fernando Bebe, alias El Grillo, de 55 años de edad. El viernes 7, un joven muerto y un adolescente herido fue el saldo que dejó un ataque a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento campestre San José de la ciudad de Zamora. En el lugar quedó sin vida El Alan, de aproximadamente 20 años de edad, mientras que José Ricardo Hace, alias El Riqui, de 16 años, fue canalizado a un hospital con varios impactos de bala. El lunes 10, dentro de una zanja en la comunidad de La Sauceda, fue localizado el cadáver con huellas de violencia de un hombre en avanzado estado del proceso. También el lunes, Ismael C. R., de 24 años de edad, de oficio cargador en el mercado de abasto de la comunidad de Cánido, fue asesinado a balazos. De igual forma, el lunes, David B. P., de 24 años de edad, fue asesinado a tiros en la colonia Salinas de Rortari. De nueva cuenta, en la colonia El Porvenir, Francisco R. R., alias El Paquillo, de 32 años de edad, fue perseguido y asesinado a balazos por varios sujetos que lograron darse la fuga con fumo desconocido. Por último, Claudia Susana, alias La Calla, de apenas 22 años de edad, perdió la vida luego de recibir seis impactos de bala que le dispararon al menos dos sujetos cuando atendía su puesto callejero de zapatos en la colonia El Porvenir, informó 90 grados.